Seguimos con más de Puerto Rico, gana, mire, el de toda la familia, para el pueblo, dos horas de entretenimiento, a pasarla súper bien, óyeme, y ahora, llegó el momento de la puerta del dinero, gracias a nuestra buena gente de Room to Go, óyeme, se extiende la súper venta del 4 de julio, en Room to Go, ven y aprovecha nuestra mejor oferta de financiamiento, en juegos de sala, comedor, habitación y patio, incluyendo colecciones acabadas de recibir, llévate todo lo que necesitas, con pagos mensuales, desde 12 dólares, y sin intereses, por 50 meses, con compras mínimas, desde 599,99, ofertas también aplican a nuestras tiendas online, en Room to Go PR, busca nuestro shopper, y para más detalles, visita nuestras redes sociales, bajo Room to Go, Puerto Rico en Facebook, y Room to Go PR en Instagram, Muy bien, bueno, yo tengo 200 dólares, a mis amigos en su casa, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20, Uy, yo tengo varios participantes hoy, y uno de ellos, podría coger la llave, que abre la puerta, vamos a comenzar con Sol, Sol al micrófono, bienvenida, ¿cómo estás mi amor? Bien, usted. Todo chévere, ¿usted viene de qué pueblo? Soy mitad y mitad, Sidra y Calle, porque vengo con el grupo de Calle, pero en sí soy de Sidra. Ah, el combo de Calle, que está por ahí, esos muchachos están en Calle, muy bien, ¿y ustedes qué hacen? ¿Salen en grupo? Cuéntame, ¿qué ustedes hacen? Bueno, venimos en una guagua, con el chofer Miguel, que está por ahí. Coge la guagua y se van a chinchorriar por ahí, muy bien, y a pasarla bien. Bueno, Sol, yo tengo 200 dólares para ti, para uno de ellos. 20 llaves, de la 1 a la 20, ¿dónde colocamos la llave ganadora, mi amor? Tú tienes la oportunidad, ¿cuál es? El 8. El 8. Dale con la 8, Sol, venga para acá. La número 8. El confete está listo, ábrelo ahí, Sol. Buena suerte. Y, y, y. Ya puede ir. No, Sol, no, no pudo ser. Próximo participante, gracias, mi amor, Sol. Lidia, venga para acá. Al micrófono, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Está bien combinadita, ¿estás ready? Claro. ¿Usted viene de qué pueblo? Calle. Ah, usted viene con el combo de Calle. Sí. Está activada. Oye, Lidia, ¿cuál es el número? ¿Cuál es? Mira, menos el 8, tengo todas ahí. ¿Cuál es? La 12. La 12. Buena suerte, mi amiga Lidia. Dale con la 12. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Entró, entró. Ay, no pudo ser, Lidia. Gracias por haber participado. Próximo participante, vaya al micrófono. ¿Quién está por ahí? Raquel. Raquel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, señor. Bienvenida, ¿de qué pueblo viene? Calle. Muy bien. Raquel, llévate los 200 dólares, pues después que salgan de aquí, invites a todo el grupo de Calle, ¿qué tú crees? Ese es bueno. Mire, Raquel, hay al micrófono ahí. ¿Cuál es el número, Raquel? Bueno, ya me cogieron el mío, pero... Pero qué bueno que le cogieron el suyo, porque ese no era. Si no, ya hubiera perdido. Ese es bueno. Esa es la cosa. ¿Verdad? Esa es la clave. ¿Cuál es el número, Raquel? Dame el 16. El 16. El 16. Buen número, buen número. Mire, ¿y con quién usted anda? ¿Usted anda con el mismo grupo o anda con una pareja? ¿Usted es soltera? No, soy soltera. ¿Y a usted le gusta bailar? Me encanta de todo. Por favor. ¿Le encanta bailar? Por favor. Mira, Raquel, va el micrófono. ¿Qué le gusta bailar a usted? ¿Salsa, merengue, bachata? No, me gustan más los boleros. ¿Los boleros? Suavecito. Maestro, pongamos un bolero ahí. Raquel, ven acá. Ven acá, Raquel. Tiene un bolero ahí. Mira, Raquel. ¿Cómo se bailaba bolero antes? Yo voy a estar de acá, pero ¿cómo se bailaba? Porque es diferente como se baila ahora. Cuando se bailaba con José Luis Monero, ¿cómo se bailaba en ese momento? En una loseta. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo se bailaba? Enséñeme, Raquel, porque yo no vivía en ese momento. Enséñeme cómo se bailaba ahí, en una loseta. Y con las frentes pegajos y las frentes así. Recostado. ¿Cómo era recostado? ¿Sí? ¡Uy! Recostado. Dale para allá, Raquel. Óyeme. Raquel, ¿me dijiste el número? 16. Toma, Raquel. Se pueden ir. Dale. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Mira, Raquel, lo dejé ahí porque ya Reimundi se había quitado los autífonos para venir para acá a bailar con usted. Ay, no, no es. Gracias, Raquel. Pase por allí. Próximo participante. Venga para acá, mi amiga. Su nombre. Sabina. Sabina, ¿de dónde usted viene? Calle. Ah, de Grupo Calle. Sabina, llévate los 200 dólares. ¿Cuál es el número? El 14. El 14. Dale con el 14, Sabina. Venga para acá, Sabina. Buena suerte. El número 14. Vamos allá. Vamos al mambo. Vamos allá. Ahí está. Ahí está. Del otro lado. Se van los 200 para Calle. ¡Wii! ¡Sí! ¡Sí! Se van los 200 para Calle. Era el 14. ¡Uy! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Diversión! ¡Oh, bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡A bailar merengue! ¿Quiere? ¡Vamos a bailar merengue! ¡Vamos a bailar merengue! ¡Estamos listos! ¡Que baila sola! ¡Guapa! ¡Ya te dicen! ¡Abusadora! ¡Guapa! ¡Ay, Lola! ¡Que baila sola! ¡Eh! ¡Ella le dicen! ¡Abusadora! ¡Arriba! ¡Jajaja! ¡Págame las luces! ¡Se formó el party! ¡Págame las luces! ¡Qué escoteca! ¡Escoteca! ¡Se llevó los 200! ¡Las felicidades! ¡Guapa! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Felicidades, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchachos! ¡Los que me quedan! ¡Yo me invento algo para meterle en otro juego! ¿Está bien? Para que no se queden ahí. ¿Está bien? ¡Los prometo! ¡Dale, dale! ¡Vengo ahora para allá! ¡Ok! ¡Y ya yo estoy listo! ¡Mira por ahí! ¿Quién es que está? ¡Tatín! ¡Dímelo, Tatín! ¡Eh, chavales! ¡Oye, qué bueno! ¡Se lo ganó! ¡Oye, esos chicos de calle! ¡Vinero encendidos! ¡Están encendidos los muchachos! ¡Incendido, encendido! Bueno, tú me avisas cuando tengamos los 30 segundos ready, preparados. Vamos a poner 30 segundos en pantalla. ¡Ya estoy listo! Señoras y señores, Tatín, ya tienes todo memorizado. ¡Memorizado! ¡Memorizado! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Memorizado! ¡Oyes el cerebro, lo oyes! ¡Ahí está! ¡Preparado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Norma Díaz de Carolina, Iri Aristú y su hermana Carmen, María Álvarez y su hijo, los residentes de Río Dorado, Ederli y envejecientes. ¡Mi amigo, yo fui allá! ¡Ah, fuiste allá! Margarita Lebrón, Iris Paón, Lebrón, cambio. Le estoy diciendo el cerebro, cambio. ¡Ah, cambio, dale! A Diana y Enrique, de las Villas en Cagua, Liza que cumpleaños, Eddie Morales e hijo, Zahara Ruiz, nieta de Ruth Beltrán, en Morobi, Cano, María, Nidia, Wilfredo, Wilnelli, Carmencita, Nesca, Luis. ¡Tiempo! ¡Tiempo, Tatín! Saludos, muchachos, de sección 8 del municipio de Huacau. Saludos a todos ellos allá. Y a ella de Lloren, allá, a la mamá de Jaycee. Y ya yo estoy listo. Tatín. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy ahora con nuestra buena gente de Pepsi, Sevenop y Lace. Y yo tengo 200 dólares y voy a jugar con todas las personas desde su casa. Llama ahora mismo 641-2178, 641-2178. Míralos ahí, míralos ahí. Gracias a nuestra buena gente de Pepsi. Óyeme, ¿a qué sabe tu verano? Mira, Sabia Premios y les va a encantar participar en la promoción. Tu verano Sabia Pepsi, Lace y Sevenop te van a poner adelante. Estás regalando más de 100.000 en premios como una Jeep Wrangler. Cuatro puertas del año. Cash desde 200 hasta 5.000. Y mucho más. Oye, escúchame bien. Solo tienes que comprar un producto de cada una de las marcas. Pepsi, Lace y Sevenop. Y subir una foto de tu recibo de compra a tuveranopr.com. Mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar. Cada recibo es una participación. Así de fácil. Yo quiero esa Jeep y los chavos también. Así que quiero que todos participen ahora entrando a tuveranopr.com. Bueno, este juego se llama ¿Cuántos hay? Yo tengo esta caja repleta de los productos Pepsi, Lace y Sevenop. Yo voy a coger llamadas telefónicas porque queremos que todo Puerto Rico gane con nuestra buena gente de Pepsi, Lace y Sevenop. Llámenos a mí mismo. 641-2178. 641-2178. Yo tengo... Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Juan Flores. ¿Quién? Juan Flores. Juan Flores. Juan Flores, ¿de qué pueblo, Juan? De Caguas. Oye, Juan, te la voy a poner fácil. A ti, a todos los que vengan después de usted, si usted no se lo lleva. Yo tengo dentro de la caja... Menos de 600 productos. Y más de 500 productos. ¿Cuántos productos hay por 200 dólares? No, lo vamos a subir a 400. Vamos a subirlo a 400. Lo voy a poner más interesante. 400 pesos. Hay menos de 600 productos y más de 500. ¿Cuántos productos hay, Juan? ¿Cuántos productos hay, Juan? 540 y hay 6. ¿540 y qué? ¿540 y más de 546? Ok. No, hay menos de 546 y más de 500. Gracias por participar. Próxima llamada. Se van ahora. Se van ahora. Ya esto se cerró. Ya. 641-2178. 641-2178. Hay más de 500 y menos de 546 productos. ¿Cuántos productos hay? Si me adivina cuántos hay, se lleva 400 dólares. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Quién me habla? Antonia. Antonia. ¿Usted me está llamando de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Antonia. ¿Cuántos productos hay? 510. ¿500 qué? ¿Cómo es? 510. ¿510? Ay, Dios mío. 510 a la una. Son 400. 510 a la dos. Ay, ay, ay. 510 a la... No. No. Eran 519. No pudo ser. Por ahí viene el finicuazo, el más que sabe. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Mira ahí. Casi 519. Ay. Está concentrado. Está concentrado el hombre. No está fácil hoy el finicuazo. Sí.